Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Tenemos un nuevo proyecto. Este proyecto está en Paraíba. Fijaos, estos son fotos del 5 de noviembre de 2024. Este proyecto está al lado de la mina de Eitorita. Ahora veremos la segunda parte del vídeo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es extraer minerales y turmalinas de Paraíba. Este es el área que se ve ángel, lo está señalando toda el área de las minas. Está en Asunsao, el distrito de San José de Batalla, y al lado de la mina de Eitorita, que es la mina principal de turmalinas de Paraíba. Este es todo el área. Estas son las piedras que se sacan, que son turmalinas de Paraíba, además de otros minerales como tantalio que hay en la zona. ¿Ok? Quien quiera participar, ¿qué tiene que hacer? Estas son las piedras que se sacan. Pues muy fácil, ponerse en contacto con nosotros. Los datos están en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Si quiere participar en este proyecto, pues básicamente es las formas que hemos visto de préstamo para compra o alquiler de maquinaria para extraer tanto los minerales como las piedras preciosas. Algo muy sencillo, el abogado redacta el contrato, se firma, se hace el préstamo, se obtiene un rendimiento y ese dinero va a compra o alquiler de maquinaria para extraer las piedras preciosas y el resto de minerales. Extremadamente sencillo. Para situarnos en el mapa donde está, es Campina, tenemos una de las empresas. Esto está al norte de Brasil. Esto es, aquí está abajo, Salvador de Bahía. Estamos, aquí está Río de Janeiro, Sao Paulo. Esto está al norte, ¿vale? Al norte. Este es en el estado de Paraíba. Esta es Ereitoria, Turmalinas de Paraíba. Esta es el área, para que tengáis una referencia, el área donde está el proyecto. Y este es Asunsao. Estas son las zonas del proyecto. Aquí está, es la zona principal de Turmalinas de Paraíba de todo Brasil, ¿vale? Son unas piedras preciosas, extremadamente valiosas. Entonces, quien quiera participar, que se ponga en contacto con nosotros en la descripción del vídeo y se hace, pues, al modo tradicional, por contrato, ¿vale? Lógicamente se puede participar con euros, dólares y criptomonedas. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Ereitoria, Turmalinas de Paraíba y Asunsao es la zona, ¿vale? Y está justo a unos 120 kilómetros de Campina, que es donde tenemos una de las empresas. Así que nada, quien quiera participar, en contacto con nosotros. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.